¡Suscríbete! 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 se le sube Jamele, pensé que empezó todo muy bien a Liz Vidal con esa especie de sombrero luego es verdad que el centro, si te fijas, va botando y eso ralentiza un poco el balón, dificulta el remate de Puado, que tenía que ser raso ese balón, pero es va botando y luego muy le desman Y abriendo el balón, inclinando el terreno de juego para Carrasco, que optea al horizonte para meterse, queda medida salida, el portero la tira Correa, que parada de Ledesma, que manopla de Ledesma con ese remate de Correa que además ha recibido un golpe en la boca, la más clara del Atlético en el partido sin ninguna duda Ojo, que el balón está dentro del área, el remate la segunda opción balón para Plata línea de fondo consigue forzar el saque de esquina doble oportunidad del Real Valladolid Sí, ya tenemos que elegir jugador de partidos ahora mismo Ledesma Te decía, hace muy bien una cosa Ledesma en la anterior jugada que es, me reubico hacia atrás gano tiempo para ver el remate de Monchu El Cádiz concediendo mucho atrás y Ledesma como una temporada en general entre él, Vítor Chus, Luis Hernández y Pacha Espino para mí los mejores jugadores ¡Ojo, al palo! El remate al palo Tocó Ledesma, ¿eh? Ledesma, sí Tocó Ledesma porque ese balón se había envenenado iba dentro no sé si toca y da el palo o da el palo y toca pero es verdad que ese balón era comprometidísimo Pues... Diego López Toca Bueno, toca no salva el gol porque es que iba dentro Qué ocasión acaba de tener en el minuto 40 el Valencia para poner el 2 a 2 y dejar helado el nuevo Mirandilla La pide Cubo se desdobla Cubo ojo Cubo en centro la mano de Conal Ledesma y segunda jugada ¡Al palo! Al palo se remate invalidado a la acción y se ha hecho daño ahí Conal Ledesma en esa despeje en ese puño fuera del cancerbero del Cádiz Club de Fútbol y ojo a la jugada de ataque cómo atrae cómo mete ese balón cómo aparece para despejar con lo justo y ojo ahí David Silva de nuevo sacando ahí la varita y si el balón colgadito al área despejado ¡Ojo el disparo! ¡Conangolo! ¡Conangolo! pero es que fíjense cómo le cae para ese disparo desde lejos la parada de Kona la doble parada y no hay fuera de juego espectacular el portero de portero a portero no hay fuera de juego además es un portero que hace paradas determinantes paradas límite incluso contra más lo acercas o tiene que vivir de la reacción pues es un portero formidable ¡Gracias!